Oye, ¿y para cuándo los latinos? Estamos, venimos, con paciencia. Ahí venimos. Ahí viene Salmita Hayek. Ay, mi amiga del alma. Salma, mandale, mandamos un besito a Salma. Hola, Salma. Tú ya viste la película, tras la de Turnhalls. Pero por supuesto, te la puedo recitar. Órale, dímela. Te la puedo recitar en tres idiomas. Y Tenoch Huerta, ¿qué va a ser? ¿Ya nos van a decir? ¿Quién es ese? Pues el de Black Panther. ¿De qué estás hablando? ¡Suscríbete al canal!